El estudiante terminó jugando gran parte del partido con dos defensores, con cuatro delanteros, con Zahid Romero de nueve y terminó tirándole centros a la cabeza de Cristian Lech. El equipo repitió errores y también los intérpretes por decisión de Abel Balbo, que por ejemplo sostuvo a Santiago Casibar como enganche y a José Sosa sentado en el banco de los suplentes. Luce apurado, muchas veces jugando al ritmo de la gente y entregando muchas licencias en la zona defensiva. Otra vez se volvió a complicar la vida Sol y por dos fallas llegaron los dos goles de la noche. Ni la expulsión de Leandro Díaz a los 11 minutos de segundo tiempo le facilitaron las cosas. Es más, pareció complicar Solás. Abel Balbo desarmó el doble nueve, otra de sus decisiones que se mantienen más allá de la falta de funcionamiento, pero no alcanzó. Le falta claridad a la hora de la toma de decisiones y también se suma a este combo e incertidumbre el juego del equipo, la idea que pretende plasmar Abel Balbo. Así las cosas, el partido terminó con el famoso grito de guerra de los hinchas de Estudiantes. Borón, bombón, borón, bombón es el equipo de Narigón acompañado por servidos. A esto hizo Mision Balbo en conferencia de prensa y casi que le bajó la relevancia a los mismos. Estudiantes, para entender esto, no tenía un inicio de torneo tan malo, estamos hablando de un punto sobre nueve, desde aquel que en el 2013 dirigió Diego Caña. Sean parte, dejen sus comentarios en la descripción del video, como decimos siempre, sobre lo que piensan de esta idea futbolística de Abel Balbo como parte de los procesos deportivos que vienen llevando adelante Estudiantes de la Plata. La seguimos la próxima.